Estimadas y estimados, la pasada semana, en el acto de envío que se hizo en nuestra catedral, todas las personas que ejercen como agentes de pastoral en las distintas áreas recibieron un encargo concreto y sencillo. Ir. Este ir supone obviamente un primer movimiento de ponerse en camino, pero supone en esencia que se participe de este movimiento desde dentro. No es ponerse en camino para ir a llevar una cosa, sino que se trata de ser aquello mismo que llevamos. Y hoy, que un año más celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, querría recordar que nuestro envío lo es siempre en la misión. Los agentes de pastoral de nuestro arzobispado fueron enviados a la misión. Y en todo el mundo hay cada año miles de personas que al ir a la misión que les es encomendada, se convierten en misioneras de Cristo. Algunas de estas personas sienten la llamada a hacerlo en los lugares más remotos, en lugares de misión o en lugares donde el mensaje de la buena nueva todavía no ha llegado o está en fase embrionaria. En el fondo, no es una misión diferente, es la misma misión vivida en forma y lugares diferentes. El Papa Francisco, en su mensaje para este año, se fija en un pasaje del relato de los discípulo de los discípulos de Maús para decirnos que la misión a la que nos llama Jesús surte efecto por ella misma, es decir, lleva la semilla evangélica dentro de ella misma. Nosotros, creyentes, somos misioneros y llevamos la misión con nosotros. A imitación de los discípulos, la presencia de Jesús anima y envía. Dice el Papa, cuando se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús al partir el pan, y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén. Este ir rápidamente a compartir con los otros la alegría del encuentro con el Señor, manifiesta que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida de quien se encuentra con Jesús. No es posible, pues, transmitir nada si no se lleva dentro, sin este sentir, este impulso interior de ir a. Y hoy, no puedo terminar sin mencionar a nuestros 27 misioneros y misioneras. Son gente de nuestra casa, de nuestras parroquias y comunidades, que un día decidieron ir a, ir a explicar lo que creen. Digo que son nuestras, porque han nacido en y de la iglesia de Tarragona. Son discípulos de Jesús, como los de Maús. Y como ellos, en su vida han reconocido a Jesús, el Maestro, y ya no han callado más. Porque saben que no es posible encontrar verdaderamente a Jesús resucitado, sin sentirse impulsados por el deseo de explicarlo a todo el mundo. Dice también el Papa Francisco en su mensaje. Su testimonio es imitable y por eso pienso que no podemos dejar de imitarlo cuando andamos por la vida, cuando transitamos por nuestros caminos, cuando explicamos quién es Jesús o cuando ayudamos a quien, quizás sin saber nada de él, necesita una mano que le devuelva la dignidad. El principal recurso humano de la misión que nos ha sido encomendada por Jesús son las personas. Las que discípulas de Maús del siglo XXI llevan su nombre al mundo, a veces hostil, a veces en situaciones oscuras. Adiós y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.